Televisa presenta No quiero hacerte daño Y causarte algún dolor Algo que hagas de mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado Que a su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no anhelado Ni contigo, ni sin ti Y es que tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Está todo bien? Sí, no te preocupes ¿Sí? Ahora entiendo quién es la vieja esa Ya había venido aquí una vez Pues es de lo peor, ¿eh? ¿Quién, doña Caro? La vieja esa, la tía de Julia ¿La tía de Julia? ¿En dónde está? Está allá en la sala hablando con ella ¡La va a matar! ¡La va a matar! ¡Va a matar a Julia! ¡Ven acá! ¡Tú no me vas a dejar! ¿Qué crees? ¿Que me vas a dejar en la calle? ¡Déjame en paz! ¡No, no te dejo en paz! ¡Déjame 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 en paz! Mira, vamos a decir que lo que dices es cierto Y dejó todo por un hombre prohibido Yo dudo muchísimo que se vaya a resignar Lo va a buscar hasta que lo tenga Así como lo hizo con tu papá Y seguramente el tipo debe ser mucho más rico Más apasionado, más joven, más guapo ¡Más todo, Diego! ¡Pero bueno! El tiempo lo va a decir No me lo creas a mí ¡Ay! Por lo pronto oyo que tú No la ando subiendo un pedestal Puede ser una máscara En fin, veo que no es de tu agrado De nadie de los que yo conozco, la verdad Pues la verdad, pensé que encontraría en ti Un poco de objetividad, pero ya me di cuenta que no Mira, la verdad es que yo te aconsejo que la vuelvas a odiar Porque admirar a la mujer que dejó plantado en el altar a tu papá Es absolutamente absurdo, Diego Sí, tal vez Bueno, me vas a perdonar porque me tengo que ir, tengo una cita ¿Quieres que te dé un aventón? Bueno, voy por mi bolsa Eres una malagradecida, maldita, desgraciada Todo el mundo va a saber la clase de mujer que eres ¿Te sientes mujer decente? ¡Ya! ¡Solora! ¡Vámonos! No, es que esa señora está loca ¡De atar! No te preocupes, Julia Aquí estás segura y te prometo Esa mujer no vuelve a entrar a esta casa Ya no tiene nada más que hacerme Todas sus amenazas son patadas de ahogado nada más Solo espero no tener que volver a verla nunca Así será ¿Y entonces por qué aceptó comer contigo? Porque si es Octavio Aceptó verme para pedirme que no me haga ilusiones con él Me sentí tan ofendida Pues, yo creo que está siendo claro, ¿no? ¿Claro o cruel? Como sea, yo creo que lo mejor es que no lo busques más, Salma Y no escuche los consejos de Diego Diego está loco, se insiste en juntarlos Bueno, ya, X ¿Tú qué? ¿Que no ibas a cenar con Laura? Sí, pero Isabela se sintió mal, así es que tuvimos que cancelar la cena Pues no es que sea mal pensada Pero para mí que Isabela está celosa de su amiga y todo lo inventó No, no creo Llegó llorando la casa La verdad es que yo sí la vi mal Obviamente Laura no la quiso dejar sola ¿Y no te da curiosidad saber por qué llego llorando? A ver, ¿dónde quedó tu beta de investigador? Es que estoy tratando de controlarla, pero sí, no lo niego Sí tengo curiosidad y mucha ¿Y qué crees que le pasó? No sé, me acerqué un poco a la puerta, no pude escuchar bien Pero algo decía Isabela de no avanzar, de que seguía siendo una niña herida Que busca amor en... ¿En? Hasta ahí llegué, me preferí regresar a la sala No quiero volver a obsesionarme con Isabela ¿Crees que se trate de un mal de amores? Yo creo que sí Yo creo que debe ser el galán con el que Laura me comentó que está saliendo Puede ser que el tal Leo la esté haciendo sufrir, ¿eh? ¿Dijiste Leo? Sí, así se llama el gran amor de Isabela Ay, no me canso de despedirme de ti Ay, es que con estos besos, ¿quién quiere despedirse? Pero me tengo que ir Mira, ¿pero qué tal si mañana vas a comer al depa? Ay, ¿seguro? ¿Sí? Sí, claro Te extrañé, tonto No me vuelvas a echar de tu vida, ¿eh? Te veo mañana ¿No sueñas conmigo? Ah, ¿como todas las noches? ¡Adiós! Adiós Nicole ¿Qué pasó? Ya me contente con Leo Qué bueno, me alegro mucho Pero eso no significa que vaya a ceder, ¿eh? ¿A ceder en qué, perdón? Pues, en eso de que Leo ve a un especialista Pero es que si tú... ¿Yo qué? Es que tú sabes que Leo no quiere eso, Isabela Ay, pero Leo no sabe realmente lo que quiere Porque será cuestión de darle su tiempo y... No sé, cambiar la estrategia Leo se llama el tipo con el que ha estado saliendo Leonor Mismo con el que ya no sale Porque ella me contó que Leo ya está enamorado Ah, y ese mismo Leo es por el que Julia dejó Octavio Eso fue solo un chisme Entonces esa mujer de la que ese tipo está enamorado ¡Es Isabela! A ver, espérate Si es que Leo de Isabela es el mismo Leo del que estamos hablando Y si el novio de Isabela es ciego, es él Pues tendré que conocer a ese novio porque al parecer es toda una fichita ¿Sabes que me encantas? Oye, Leo, estoy muy cansado, tuve un día muy pesado Yo conozco un método de relajación muy bueno Solamente tienes que confiar en mí y dejarte llevar No tienes que hacer nada, nada, solamente cierra los ojos Yo digo que fuiste muy valiente al cancelar tu boda Es que debe de haber sido la decisión más difícil de tu vida, ¿no? Sí, nada más ¿Y cómo estás? Pues, más relajada, tratando de regresar a la normalidad Pues, con permiso, yo ya las veo Oye, ahorita te alcanzo mi auto, ¿no? Sí, 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 no te preocupes Ok, nos vemos Nos vemos, que estés bien Muchas gracias No me tardo, ¿eh? Sí, sí, mamá, Isabela, adiós Julia No quiero ser metiche, pero... ¿Has sabido algo de aquel chavo por el que dejaste a Octavio? Sí, ya está enterado de lo que pasó ¿Y? ¿Qué te dijo? ¿Que te sigue amando? Sí ¿Vas a volver con él? No, Isabela, aunque lo desee con toda mi alma No puedo No se aman Sí, pero él... Ya está con otra mujer Para nosotros no hay esperanza Ay, no digas eso Siempre hay esperanza Él te ama Y tú lo amas, ¿no? Todo tiene solución Sí, pero ¿a qué precio? El sufrimiento de otra persona Bueno, no, pero... Tal vez esa persona esté dispuesta a entender que lo de ustedes es algo... No, no creo, no creo, esa mujer lo ama tanto como yo Sé que esto te puede sonar extraño, pero... Te quiero como una hermana Yo también te estimo mucho Por ese cariño que te tengo, te ruego que no renuncies al amor Que si ese muchacho te busca y está dispuesto a todo por ti No le cortes las alas Es un poquito egoísta y piensa en ti, en ustedes No puedo, Isa No lo saques de tu corazón Dale tiempo al tiempo Mira... Por ahora lo único que tengo que pensar es en mí En encontrar trabajo, en salir adelante ¿Por qué no lo intentas en Satín, como yo? ¿Y tú crees que haya una oportunidad? ¡Ay, claro! Ve mañana a la empresa y tal vez hay vacante como vendedor Estaría maravilloso Laura... Me voy Gracias, ¿eh? Te quiero mucho Explícame, ¿qué fue lo que pasó con Leo? ¿Qué hubo ahí? Nada, nada, me puso... Me puso los pies sobre la tierra Ya no sabes qué vergüenza, ya no sabía dónde meterme No, 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 no Para vergüenzas las que yo he pasado En serio, de verdad Estoy de acuerdo ¡Ay! ¿Cómo es la vida y cómo cambia uno? Es la primera vez que me río de mis desgracias ¡Ay, salud! ¡Salud! ¡Salud! Fíjate que contigo no me cuesta ningún trabajo hablar del tema que sea Porque contigo pienso que puedo ser realmente sincero y decir lo que pienso Sí, y por eso me invitaste a cenar Pues sí, sí, por eso Porque siempre has sido mi mejor amiga Porque te platico todo y... Y platico más rico contigo que con nadie Me siento relajado, como que... Como que todo... ¡Fluye! Se da, ¿sí? Sí, ¿verdad que sí? Así es que esos dos se reconciliaron Sí ¿No te gustó la idea? No, porque Isabela va a seguir presionándolo y Leo solo quiere que lo acepten como es Hija Tienes que dejar de preocuparte tanto por Leo y pensar en ti Pues sí Pues sí, no ¿No me dice el avión? Ya no hagas esperar más a José Carlos ¿Qué no te ha demostrado que te quiere lo suficiente? No quiero equivocarme Si no quieres equivocarte Tampoco vas a tener un amor, ¿qué quieres? ¿Un amor seguro? ¿Por qué no? Porque eso no existe El amor es aventura, es riesgo, hay misterio Yo no te puedo asegurar que las cosas van a salir bien con José Carlos, hija Ni con él, ni con nadie Pero te tienes que lanzar al agua, porque si no Un día te vas a arrepentir de no haberlo intentado Te vas a encontrar muy sola, hija ¿Por qué no te reconcilias con Salma? No hombre, por favor, si no me enamoré antes, pues mucho menos ahora Lo único que yo necesito en este momento es una gran amiga, ¿eh? Una gran amiga Pues aquí me tienes, ¿eh? Aquí estoy para, para ayudar en lo que pueda, todo lo que pueda Digo, al fin que, ahora tengo todo el tiempo del mundo para escuchar Todas tus penas Bueno, pues si tienes todo el tiempo del mundo y yo también, todo el tiempo del mundo ¿Por qué no pedimos una botellita de vino y nos platicamos todas las penas? ¿O qué? ¿Qué te parecen dos? Son muchas tus penas No, no me sales muy cara, dos no Demasiadas penas las tuyas, te pagas Salud No puedo creer que me haya reconciliado con Leo Con el panorama tan negro que tenía entre mis ojos Gracias Yo te lo dije, estaba siendo muy fatalista, pero no me quisiste creer Es que Leo es la mejor terapia para mí Ahora sí te prometo, te prometo que no voy a volver a robar Estoy curada, lo voy a hacer por Leo Aguas, Isabela Digo, está muy bien que tengas ese propósito Pero no lo hagas por Leo, hazlo por ti misma Por favor, no me vayas a dejar el grupo de apoyo Por mí, por él, por mis víctimas, por todo el mundo, porque estoy feliz Y porque de verdad quiero ser una mejor persona No quiero volver a perder a Leo nunca, nunca ¿No quieres brindar con helado de chocolate? Ay, claro Ay, qué rico, sí Gracias Adelante Doña Caro ¿Puedo venir un momento al baño? Quiero que vea una fuga que tiene el water Solo le jadas la palanquita hacia arriba Pues ya lo intenté, pero no jala Ay, a ver, voy Todo lo tengo que hacer yo No, pues se lo juro que ya lo intenté Le jalé, le jalé, le jalé ¿Qué me haces para la arena? ¿Sí? Sí, sí No, pues se la hacer yo No, pues se la hacer yo No, pues se la hacer yo Tengo que ver con la arena Tengo que ver con la arena Ay, pero qué mujer más necia, se le dicen las cosas. Ya gelación, ¿eh? Ya párale. Ay, de veras que me vas a matar de un soponcio. Ay, Dios mío. ¿Será otra señal? No me vio. No, no, no. No me vio. Estoy seguro que no me vio. Entonces, Isabela se ofreció llevarla a Satín. A lo mejor hay una vacante de vendedora. Pues espero que la haya y que te den el trabajo así. Sí, y yo espero que si te encuentras otro millonario, pues no lo desprecies. Porque no es justo que una nozita ni perro que le ladre y tú bateando millonarios. Sí, Julita. Yo apoyo a Yola, ¿eh? Es para llorar, ver pasar puros mandos y no poder darle sin una magulladita. Y es verdad. Mi idea libre, yo me quiero suicidar. Porque no tengo ni siquiera que me saque a pasear. Perdón, pero hoy sí no cuentas contigo, ¿eh? Ay, cuéntale. Mamá, pero qué hermosa te ves de morado. No, doña Carlos, y quitó el luto. Por fin. Está preciosa la falda, todo. Ay, es que mi gelazo estaba harto de verme de negro. Nunca le gusta el negro y no paró de molestarme hasta que lo logró. Ay, ya sabes que a tu padre se le mete algo en la cabeza y bueno, no hay ni manera. Ay. Bueno, yo me tengo que ir a la flor. ¿Dónde te dejo esto, Flora? Yo me llamo una galletita. ¿Dónde es por aquí? ¿Dónde? ¡Guau, guau, guau! Dios mío, pero ¿quién es esta mujer? Por favor, por tu edad, preséntenmela. No será chistoso, sabe perfectamente quién soy. Doña Caro. No, 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 pero tengo usted piedad del género masculino. Nos quiere volver locos a todos. No, pero es que, mire, bendito sea el albañil que puso esta losa para que usted caminara sobre ella, recarándonos la vista con su belleza. A todos los parroquianos de esta pensión. ¿Eh? Y sí, nos van a volver locos. Ay, de loco. Estaba loco desde antes. A mí no me voy a dejar la flor. Buen día. Ahora sí, mi poncho, te falló el radar. Se te fue, viva la paloma. ¿Se le perdió una paloma? ¿O me estabas espiando? ¿De qué te voy a decir, ma? Mamá, Octavio necesitaba hablar con alguien. Digo, después de tanta amistad y de todo, ni modo que no nos podamos hablar. Él me tiene confianza, yo le tengo confianza. Es una cena de amigos, nada más. No hay poses, mami, porfa. ¿Qué? ¿Por qué esa carita? Ya tampoco quieres, también lo desapruebas como a todos. No, 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 mi vida, de ninguna manera. Pero yo creo que a Salma no le va a gustar para nada la idea, ¿eh? Ay, ma, ¿cómo crees? ¿Tú crees que ella se ponga celosa? No, no. Uf, creo que Salma va a ponerle el grito en el cielo. Dios de mi vida, claro que sí. No le decimos nada. No hacemos publicidad, nos quedamos calladitas. Ajá. Y ya, nada más es para echarle la mano a Octavio, mamá. Se tiene que encarrelar y, de hecho, ojalá que sea con Salma. Ten cuidado, mi vida. Mira, si Salma se entera, va a arder Troya. Yo sé lo que te digo. Yo, este, pues sí, sí, desde chico me gustan ver las palomas, si son bonitas, este, cómo vuelan y, pues, y... Sí, 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 la estaba espiando. ¿Desde hace cuánto? No, 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 poquito, poquito. ¿Cuánto es poquito? Pues, como tres semanas. Desde entonces no puedo pensar en otra cosa. Nada más ando buscando pretextos para encontrarme con usted. No sé qué me pasó con usted. verla todos los días es como, es como una necesidad. Ay, ya a ver, Poncho. ¿Se acuerda de mi nombre? Sí, sí me acuerdo. ¿Por qué no nos sentamos un momento? Sí. A ver, cuéntenme algo de usted. ¿Qué le puedo decir, señorita? Soy plomero, pero no estudié eso, ¿eh? Lo que pasa es que ya sabe, la necesidad, pues, es la mejor maestra, ¿no? ¿Y qué estudió? Terminé la prepa. Después, luego, me metí a estudiar ingeniería automotriz, pero ya no pude seguir. Ya. ¿Qué? Nada. Lo estaba viendo y es simpático. ¿Usted cree? Que en mi casa no dicen lo mismo. Dicen que soy un cavernícola. Pues, a lo mejor porque no se arregla mucho. Tal vez si... Si se peinara de otra manera, ¿no? ¿De otra manera cómo? No sé, no sé. Espera. Podría ser con un poco más de gel por aquí.